El hombre llegó al boliche, su ginebra se pidió, la miró bajar despacio, la tarde se acomodó. Juan boliche, Juan boliche, Juan, el hombre se llama Juan, tiene la mirada turbia, siempre va muy inclinado, como volviendo al pasado. Juan boliche, Juan boliche va. Juan boliche, Juan boliche, Juan. Tengo una vida de pobre. A veces lamenta Juan, apenas me pago el vino, yo nunca puedo invitar. Pero Juan boliche, Juan boliche va. Juan boliche, Juan boliche, Juan. Juan boliche, Juan boliche. Y tengo la vida vieja, a veces lamenta Juan, trabajé hasta jubilarme, pero nunca sobró pan. Juan boliche, Juan boliche va. Juan boliche, Juan boliche, Juan. Juan boliche, Juan boliche, Juan. Juan boliche, Juan boliche. Juan boliche. Juan Boliche Juan